Quisiera remediarlo todo con algo, te amo pero no será Será que mi culpabilidad y mis manos, tratos también se cansaron De hacerte creer que tenía razón, cuando te partí en dos el corazón Cómo remediar esta situación, si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón Ahora quiero cambiar, pero el sol se ha metido, solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca y solamente te pido no me cierres la boca Y me des un segundo más, para justificar, para demostrarte, ya no te vuelvo a fallar Perdóname, perdóname, te doy llegar a ti a mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Porque yo nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles si voy a llorarte Por equivocarme, te pido perdón Perdóname, perdóname Te doy llegar a ti a mi vida Te doy llegar a mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Porque yo nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles si voy a llorarte Por equivocarme, te pido perdón Perdón si en exceso te hice llorar Perdón si en exceso te hice sufrir Perdón si el dolor te lo eché de comida Ponte en mi lugar, ponte así deprisa Porque los segundos avanzan y en forma de burlar Y jurar Que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota Perdón 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 Gracias por ver el video.